Los números de la Selección Colombia hablan por sí solos, 50 goles a favor en esta edición del Mundial y ninguno en contra para quedarse con el título. En el partido definitivo, el equipo tricolor se impuso por 12 a 0 sobre Canadá en un Mundial que acogió con éxito el municipio de Mosquera, Cundinamarca. La jugadora Carolina Jiménez fue una de las figuras del equipo. Realmente, inmensamente felices, estamos en casa, el título se queda en casa, el coliseo lleno, lleno de nuestras familias y de toda la gente que ama este deporte. El gestor de este logro fue el técnico Willington Ortiz, que valoró que en el país exista una liga profesional que ha ayudado al crecimiento de este deporte. Ha mejorado mucho técnicamente, la liga nacional ha hecho que las chicas sean más competitivas, vayan adquiriendo mejor nivel y obviamente que poco a poco se vaya desarrollando más y vayan saliendo más chicas, más talentos en todo el país. Esta es una de las disciplinas que más éxito le ha dado el país a nivel mundial y en esta ocasión con un registro histórico de no haber recibido goles. El Ministerio del Deporte anunció un premio económico para esas jugadoras campeonas mundiales.